Llevamos seis bajas en el ambiente artístico mexicano y latinoamericano. Andrés García es la celebridad mexicana número seis que se nos va de nuestra industria en este 2023, que va a ser para recordar el año que viene, el mes de marzo sobre todo, y ya asomando los primeros días de abril, la cantidad de artistas ya llevamos cuatro en marzo, cinco con Andrés García, se nos fue Pedro Navaja, se fue el Pantera, y hoy vamos a hacer un programa muy fuerte, muy especial. Recuerden que más allá de todo, estamos dentro del funeral con nuestros informantes, la cosa no está bien. Más allá del dolor de perder a Andrés García, música de tensión, la cosa no está bien. Le vamos a contar qué está pasando, porque Andrés García, el hijo, no ha salido de Miami. Leonardo está desde ayer en Acapulco, pero el velatorio está siendo en la casa de Margarita, no en el paraíso, no en la casa de Andrés. Irá Leonardo a despedir a su padre, tomará coraje de ver a Margarita. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? La cosa no está bien, está muy tensa, y hoy se está velando en la casa de Margarita. Atención, mañana va a ser cremado, y las cenizas todavía no se van a tirar al mar, porque hay mucho conflicto pasando, Andrea García rompió el silencio, Margarita tenemos aquí las últimas versiones que ha dado. Hoy un programa muy fuerte con todo lo que tenemos, además de la farándula. Elisa, por supuesto, está atendiendo como buena esposa a su marido, Pepe Garza, que está con una situación bien delicada con su mamá, Alicia. Le mandamos un beso, seguimos orando por Alicia Garza y por Pepe. Así que voy a estar aquí, acompáñenme, háganme el favor de acompañarme en este día. Ayúdennos, estamos pasando situaciones muy difíciles, pero vamos a tratar de entretenerlos, de darles lo mejor, y va a haber muchas sorpresas. Vamos a contarte cosas que nadie sabe de Andrés García. Ustedes saben que siempre tenemos los mejores secretos y te vamos a decir qué personaje Andrés García hizo que nadie sabe, que hizo el piloto de uno de los personajes más icónicos de la televisión, que lo terminó haciendo un comediante. Pero esto en minutos. También tenemos a Andrés García contando cómo Luisito Rey le pidió esconder el cadáver de Marcela Basteri. Y acá entra también Luis Miguel, ¿eh? Y muchas cosas que va a hablar en una, obviamente, en una semblanza de entrevista que tenemos hoy en exclusiva de Andrés. Toda la situación, no sé cuál es mi cámara, la abierta, esta, cuál es, esta, esta. Acá estoy hablando de esta. Bueno, 73 películas, 17 novelas, una fortuna calculada en algún momento, de su mejor momento, en 203 millones, 10 millones de dólares, sería para aquí, para Estados Unidos, que no sabemos cuánto hay de eso, ni cuánto habrá, y todo lo que pasó, vamos con una semblanza. El domingo nosotros nos enteramos que estaba muy mal, que ya no podía caminar, que la Margarita pidió oraciones, no sé si alguien se acuerda, pero eso pasó el domingo. Y finalmente tuvimos un triste final. Andrés García perdió su batalla y se fue. Tenía ganas de irse, ya lo dijo también en una entrevista que hace cuatro años dijo, yo en cuatro años me quiero ir de este mundo. Y lo cumplió. Bueno, ahí está la historia de este hombre, que además en minutos vamos a hablar de sus mujeres, sus escándalos. Lucía Méndez, Carmen Capuzano, Lee May, en Puerta, Enrique Gou, va a estar aquí, escuchándole a usted qué piensa de la desaparición de Andrés. Y obviamente Margarita, esta esposa que él ha elegido en los últimos años, controversial la historia, pero es su esposa, es su mujer la que lo acompañó. Bueno, esto fue sus declaraciones, su post en el último Adiós a Andrés García. Con un dolor que no sabía que podía sentirse en el alma, quiero informar al público que siempre siguió y amó a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios de comunicación, que mi esposo Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro Señor Jesús. Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios. Andrés abandonó este plano terrenal a las 15.07 horas. Su cuerpo será velado en esta, que es su casa. Margarita Portillo, viuda. Bueno, señoras y señores, repetimos, Andrés García está siendo velado en la casa de Margarita. Andrea tampoco llegó a Acapulco. Andrea García, en minutos vamos a ver lo que dijo. Bueno, Margarita, una guerra con los hijos. Andrea, Andrés, recuerden que vive en Miami. Andrés García Jr. Consideró que su papá lo rechazó por haber sido homosexual y nunca más quiso saber de su padre. Leonardo es el único que está en Acapulco y Andrea manifestó en un post un agradecimiento, por supuesto, a su padre. Vamos a verlo y en minutos vamos a ver lo que dice Andrea García. Pero antes, tenemos en línea telefónica a una gran amiga, madrina nuestra también. Hace mucho que no hablamos con ella, pero bueno, justamente hoy no la podemos dejar de tener. A nuestra gran amiga Lucía Méndez. Bienvenida, Lucía. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Dónde está Eli? ¿Dónde andas? Bueno, Elisa, te cuento. Elisa está en una situación porque la mamá Alicia de Pepe Garza, su marido, su suegra, no está bien, está malita y estamos orando por ella, así que está pendiente para un viaje a Monterrey y también haciéndose cargo de su familia, ¿no? Así que te manda un beso. No, pues yo le deseo que de verdad todo le salga bien con su suegra, que Dios, mucha oración para que ella se componga. Y pues bueno, me da mucho gusto hablar contigo, Jabo, porque pues otro que se nos va, otro que es Andrés García. Número 6 en el año, ella 6, es el artista 6 mexicano que se va en el 2023. Ay, Dios mío, sí, 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 se ha ido. Realmente gente muy maravillosa que de alguna manera todos han estado muy realizados. Él, un galán único, guapísimo, caballero, muy viril como actor, gustaba muchísimo, siempre gustó enormemente. Conmigo, Andrés fue muy lindo porque fuimos amigos y yo provoqué todo para que así fuera, porque como novio no sé cómo podía ser, pero como amigo, sí, sí, no, como novio, cuidado con el temperamento que él tenía tan fuerte. Pero yo realmente me lo llevé por el lado de la amistad, por el lado de que platicáramos de sus cosas, de sus problemas. Andaba con Sonia Infante, yo me hice muy amiga de Sonia Infante. Yo llevé todo para que él y yo fuéramos grandes amigos y no tuviéramos un mal noviazgo. Claro, porque además trabajaron junto, trabajar junto. Y los dos, bueno, dos grandes personalidades y dos grandes, los dos eran divos, porque la verdad que los dos tenían, hubo en algún momento fricción, porque bueno, tú eres Lucía Méndez, él era Andrés García, o hubo respeto en ese sentido. No, nunca hubo fricción y cuando se molestaba, yo llegaba y lo calmaba. Y le decía, no te enojes, mi rey adorado, mira nada más, está haciendo la novela, todo el mundo nos está viendo, te ves hermoso, no te enojes, no, esto a mí me molesta, ya sé que a ti te puede molestar. Pero bueno, ¿qué ganamos? Estamos en, goza el exitazo que tenemos, mira. Y me iba por otro lado, totalmente positiva, y él cambiaba. Automáticamente él decía, sí, tienes toda la razón, ¿para qué me enojo? Pero es que no, chocan las tonterías. Pues sí, Andrés, pero vamos a gozar la vida, mira. Cambiaba el tema y lograba cambiarle el ánimo. Entonces, pues eso sí tuve yo con él, ¿no? Que siempre los técnicos y la gente me esperaba, porque él estaba enojado, que yo fuera y hablara con él. Y yo le hablaba así como si fuera mi chompiras, mi amigo, porque lo era. Y entonces él como que comprendía y me decía, sí, tienes razón, ya. Ya no me voy a enojar. Oye, Lucía. Porque dirigía. Claro, porque él se veía los errores, le molestaba tal vez quizás los errores de producir. Dirigía, dirigía si a alguno le gustaba. Le podía decir al director, no me gusta y no lo voy a hacer. O sea, él era su aire. Era bravo. Ahora, un narcis... Era bravo. Lucía, vos que conociste tantos hombres guapos, los narcisos como él, son difíciles que se enamoren. ¿Tú crees que realmente él se enamoró o él estaba enamorado? Porque realmente los seductores, difícil que se enamoren porque tienen esa arma tan poderosa que pueden tener una próxima y una próxima y una próxima, vos sentís que tuvo un gran amor o estaba enamorado de lo que él le provocaba a las mujeres, ¿no? Pues mira, es una pregunta muy difícil porque Andrés efectivamente era un Casanova, pero no dudo que haya querido mucho a Margarita, que hasta el final estuvo con él. Y eso quiere decir mucho, eso es realmente muy grande en cuanto a la vida de él. Se pudo haber enamorado, pero bueno, pues imagínate la cantidad de mujeres que lo perseguían. A mí me concentró nadie. Una vez fuimos a una reunión de mujeres y nada más la única mujer que permitían cerca de Andrés y de Salvador era yo, porque era Raquel, la de la telenovela. Pero recuerdo muy bien que a Sonia sí se le fueron encima las fans porque era la esposa de él, muy celosa. Entonces, pues es muy difícil. Él tenía tentaciones muy grandes cada minuto, cada segundo de su vida. Mujeres bellísimas. Claro. Que lo buscaban porque aparte él era bellísimo. Entonces yo no dudo que se haya enamorado por temporadas, pero la verdad que significa mucho que Margarita haya estado hasta el último momento con él. ¿De los hijos tuviste contacto? ¿Sabes un poco la historia? Sí, cómo no, cómo no. Son muy lindos, muy cariñosos. Siempre se acordaban de Tu o Nadie, que fue una novela que él quiso mucho y que triunfamos enormemente. Icónica. Icónica alrededor del mundo. Y siempre, siempre Leonardo y también Andresito, muy, muy, muy lindos conmigo. He tratado menos a Andrea, pero ellos dos siempre, siempre con un gran cariño, recordando a Nick detrás de Tu o Nadie, que su papá hablaba mucho de esta novela. O sea, yo me siento muy bien cuando platico con ellos porque son chavos muy buena onda, la verdad. Claro. Y Andresito, bueno, que se refugió en Miami, que ahí es donde tú viviste tantos años. Bueno, yo tuve la posibilidad de compartir con él mucho porque era de la farándula nuestra de Miami, ¿no? Andresito lo recogimos en Miami como parte de nuestra familia, mas nunca quiso volver, se refugió ahí. Y sigue ahí en Valharbour, vendiendo en una tienda, muy, muy bien, contento, como no queriendo vivir el espectáculo, ¿no? Pues bueno, yo creo que Andres tenía la gran sobra de su padre, que se llamaba Andres como Andres García. Es un chico muy sensible, me da muchísimo gusto que le vaya bien en su tienda, se lo merece, es un amor, yo lo quiero enormemente. Y de alguna forma si él decidió irse a Miami y hacer su camino y no en lo artístico, pues creo que también es lo correcto. Yo creo que no puedes vivir solamente de la actuación o nada más eso, sino también tienes que tener un negocio, también tienes que tener algo que realmente te eleve, ¿no? Lucía, todos estos artistas de trayectoria, y te incluyo a ti, son muy exigentes, a veces tildados de difíciles, porque él lo era, pero a la larga forjaban una carrera muy sólida. ¿Vos crees que la nueva generación no exige o no se preocupan esto de la luz, la dirección, de salir bien? Porque en definitiva tu imagen, si no te la cuidas vos, no te la cuida nadie, ¿no? No, yo creo que las nuevas generaciones sí se cuidan, claro que sí, yo creo que hay mucho talento, las novelas que están haciendo ahora realmente le gustan mucho al público. La telenovela sigue siendo como, voy a ver mi novela. Y la telenovela, pues mira, mucha gente le llena la soledad, mucha gente se distrae y no piensa en sus problemas, y creo que sí se cuidan. Hay muchas las que realmente en este momento brillan, yo creo que sí se cuidan, definitivamente sí. Bueno, Lucía Méndez, recordando a Andrés García, su compañero, su amigo, contemporáneo de haber... No, bueno, vos sos más joven, Lucía, pero digamos que... Contemporáneo, ¿no? Tampoco, Jago. Bueno, para terminar, ¿cuál era el arma de seducción más grande que tenía Andrés? ¿Eran los ojos, las labias, sus manos? Los ojos y su sonrisa, su sonrisa, su sonrisa y sus ojos, su sonrisa era maravillosa, siempre andaba con su sonrisa y sus dientes divinos. Descanse en paz, le deseo a Andrés que tenga una elevación maravillosa, lo quiero mucho, le deseo que de verdad Dios esté con él, y que de verdad entendamos su personalidad como era él, porque tuvo mucho éxito en todo, y que descanse en paz, porque lo quiero mucho. Lucía Méndez, gracias por estar con nosotros, por recordar a Andrés, y por supuesto, después ya te tendremos para hablar de tus cosas. Claro. Porque nos dejaste ahí con Siempre Reina y no sabemos si va a haber Siempre Reina 2 o no, no creo, ¿no? No sé, no sé, no sé, no tengo la menor idea, pero mira, la verdad es que fue un proyecto maravilloso, un suceso, la canción un fenómeno social, la verdad que yo colaboré para un gran, gran, gran éxito mundial, y me quedo muy a gusto con eso. Ok, ya me respondiste. Gracias, Lucía, un beso grande. Que Dios te bendiga, mijo. Gracias. Bueno, Lee May, señoras y señores, estuvo Lucía Méndez, Enrique Gou, y ahora vamos a darle la bienvenida a otro grande y amigo de Andrés García, Erick del Castillo, que está con nosotros. Bienvenido, Erick. Sí, a tus órdenes, me da mucho gusto hablar con ustedes, contigo, a la ciudad. Hola, Erick, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Gracias por la llamada, gracias por atendernos. Sí. Oye, ¿qué cómo me siento? Pues me siento muy triste, muy triste porque mi generación parece ser que se está acabando, carambas. Dios, el número seis. Y ahora pues le tocó a Andrés, Andrés, que mira lo que es la vida. Yo presentía algo y le hablé antier, hablé con él por teléfono con Margarita, su esposa. Y puedo decir que hablé y no hablé, porque me quería contestar él y no le entendía yo nada. Entonces intervenía Margarita y me decía, Erick, pues es que no puede hablar muy bien, pero tú háblale. Y entonces yo le hablaba y le hablaba para distraerlo, pues divertirlo, bromas, cosas, tonterías. Y él me contestaba, pero pues no le entendía. Entonces yo comprendí que a lo mejor era inoportuna mi llamada por no molestarlo a él. Pues ya me despedí, le mandé bendiciones, mi cariño. Perdón. Wow. Y pues así fue las cosas. Ahora mira, debo decir que nunca fuimos amigos. Hasta ahora unos dos años que me operaron de la espalda. Sabía yo que él estaba muy mal de la espalda. Y empecé a llamarle, a llamarle. Le hablaba, ¿qué te digo? Pues no sé, hablamos como cuatro o cinco veces por ahí. Pero siempre muy amable, muy cariñoso, Erick, ven a visitarme. Aquí tengo bungalows, quédate aquí con nosotros, desde luego con mi esposa. Vente para acá. Y pues sí, sí voy, miren cuanto pueda. Pero pues yo estaba haciendo una telenovela, mi secreto. Y este, pues no podía ir. Pero mira, fue a una sensación como que tenía necesidad de hablar con él. Este martes 4 de abril, el mundo del cine y la televisión se puso de luto tras la muerte del actor Andrés García. Mira vos, creo que ahora ha sido la última celebridad que habló con él, porque, no sé, Anaí, pero prácticamente, ¿qué presentimiento que tuviste, Erick? Pues mira, yo creo que murió como unas 12 horas después de que yo hablé con él. Ahora, fíjate que nunca, este, tuvimos carreras muy diferentes. Él por su lado, yo por el mío. Y este, coincidimos, que yo me acuerde, no hice otra más que perfume de gardenias con él. Y yo, yo para ir al baño, tenía que pasar por su camerino. Y lo veía con la puerta abierta, así como con ganas de hablar conmigo. Y yo, pues le sacaba la vuelta, porque siempre decían que era de chispa rápida, ¿no? Y, pues dije, no, no quiero tener problemas con él, porque, pues, uno también tiene, pues, su carácter, aunque uno es más tranquilo y todo. Pero, pues, siempre te decían que andaba con pistola y que esto que el otro. Y yo le sacaba la vuelta, aquí entre nos, le sacaba la vuelta por respeto, ¿no? Y por llevar las cosas, pues, en paz, nunca me ofendió, en lo más mínimo. Y ahí empezamos a platicar, ahí en perfume de gardenias. Estuve un rato ahí en su camerino. Y luego, cuando supe lo de su espalda, pues, ya empezó prácticamente una amistad, pues, sobre todo, como te diré, muy sincera. Claro. Yo soy sincero por naturaleza, y él también fue muy sincero conmigo. Nos platicábamos muchas cosas, tiempos, lamentábamos no haber trabajado juntos. La verdad, qué lástima, ¿no? En fin. Porque dos personas de la misma época que podrían haber hecho, no sé, un dúo increíble. Eric, de verdad que fuerte lo que estás contando, esto de que hablaste con él 12 horas antes y que ya prácticamente no podía ni hablar, ¿eh? Esto es realmente un dato muy importante. Eric, te agradecemos. Mira, nomás quiero agradecerle a Margarita. Margarita, de verdad, le mando un saludo muy cariñoso. A sus hijos, Leonardo y Andrés, les mando mi más sentido pésame en nombre de mi familia. Ok, serán dados. Gracias, Eric del Castillo, por estar con nosotros, recordando a Andrés García. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Comparte, tete, tete! Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.